Casi fin de semanita, bienvenidos a su canal Cocina Sabroso con Mai. El día de hoy voy a compartir contigo un delicioso y rico desayuno muy otoñal, muy a este tiempo, muy delicioso para esta temporada. Estaremos preparando estos deliciosos, muy sabrosos, saludables y sin gluten, pancakes de avena con calabaza. Quedan súper esponjaditos, su sabor es delicioso, es original, bien especial. A toda tu familia les van a encantar. Te invito a que los prepares. Los ingredientes te los muestro al principio del video y como siempre te los dejo también escritos en la cajita de descripción. Y estas son las poquitas cosas que vamos a necesitar. 4 huevos, 1 taza y media de hojuelas de avena, 2 tazas de puré de calabaza. Este puré yo ya lo compré hecho, es del que viene en latita, solamente asegúrate que no tenga azúcar adherido. Normalmente aquí donde vivo es bien difícil encontrar calabaza, pero si tú puedes conseguir una calabaza, cocinarla o cocerla y hacer tu propio puré, pues será muchísimo mejor porque me imagino que el sabor tiene que ser mucho más delicioso. Bueno, en sí, aquí donde vivo es bien difícil encontrar muchísimas cosas, pero eso es otro asunto. También vamos a necesitar 3 cucharadas de aceite de coco, 3 cucharadas de miel. En mi caso estoy utilizando miel de agave, puedes utilizar miel de abeja o algún endulzante que sea tu favorito, tu preferido. Vamos a necesitar media cucharada de polvo para hornear, royal, como tú mejor lo conozcas, y canela en polvo al gusto. Y eso es todo lo que necesitamos para esta deliciosa preparación. Lo único que necesitamos hacer es poner todos nuestros ingredientes en la licuadora, empezando por los líquidos, y vamos a ir a licuar muy bien. En una cazuela ya caliente y a fuego medio bajo, vamos a poner un poquito de mantequilla o aceite, el que tú quieras utilizar, yo voy a utilizar mantequilla porque siento que le da un poco más de sabor, y vamos a poner nuestra mezcla. Si te fijas es un poco espesa pero cae fácil, y con la misma cuchara vamos a aplastar y a darle la forma redonda para formar bien redondito nuestro pancake. Y también lo vamos a hacer pues ya del tamaño que cada persona queramos, yo los voy a hacer en esta ocasión un poquito grandes. En este momento voy a aprovechar para enviar un cordial y caluroso saludo a Muchísimas gracias a todos por sus tan lindos comentarios, y si a ti te gustaría que te envíe un saludo, déjamelo dicho aquí abajo en los comentarios o de donde me escribes, y con gusto te estaré enviando un saludo en uno de mis próximos videos. Habiendo formado nuestro pancake, dejaremos cocinar de la parte de abajo por alrededor de unos 2 minutos, la misma mezcla te dirá cuando esté listo para voltearse, porque a este pancake no se le harán burbujitas como normalmente se le hacen a los demás. Te mostraré cuando esté listo. Pasaron alrededor de unos 2 minutos y cuando tú veas que ya alrededor del pancake, mira se le cambió ya el color, entonces es hora de darle vuelta y mira que fácil se voltea y que bonito color toman y que bonito quedan. Vamos a esperar unos 2 minutos más que cocine de ese lado para poder retirarlo. Pasaron 2 minutos más, vamos a checar del otro lado que esté bien cocinadito, mira que bonito color tiene, es hora de retirarlo y lo vamos a ir reservando en un plato o en lo que tú tengas y así de esta manera volvemos a preparar otro. Agregamos un poquito de mantequilla a nuestra sartén, la mezcla depende que tan grande lo vayas a hacer, aplastamos un poquito, redondeamos, esperamos alrededor de unos 2 minutos que cocine o cuando tú veas que ya cambió de color las orillas, volteamos, esperamos que cocine otros 2 minutos por la parte del otro lado, checamos que ya esté cocinado del otro lado, una vez ya cocinado por ambos lados lo vamos a retirar en el plato donde lo estemos reservando y de esta manera haremos con toda la mezcla hasta terminar con la que tengamos. Y terminé de preparar mis deliciosos pancakes, mira que preciosura, que hermosura, me salieron 11 con la cantidad que estuvimos preparando, recuerda puedes preparar la mitad o duplicar, depende de tu familia. Y esta ocasión los voy a disfrutar con una miel de maple libre de azúcar, mira que delicioso, un vasito de leche de almendras, los puedes disfrutar con tu mermelada favorita, con miel de abeja, hasta así solitos, de verdad son deliciosos, te invito a que los prepares y los disfrutes. Agradezco muchísimo el tiempo que ustedes se han tomado para poder acompañarme en este video, por favor si mi receta fue de tu agrado, regálame tu like, apóyame compartiendo que con eso me ayudas muchísimo, Dios me los bendiga a todos y si es la primera vez que pasas por aquí, te doy la más cordial bienvenida, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Nos vemos en mi próxima receta, buen provecho para todos, hasta pronto.